Bien, ciertamente las ideas de negocio no tienen valor si no somos capaces de meterlas dentro de un documento o base que nos sirve para contrastar eso con los clientes. Las ideas en sí mismas no valen nada, lo que valen realmente es ponerlas en marcha y ponerlas en marcha de una manera sostenible, donde tú realmente puedas ponerlas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cuando tienes esa idea de negocio, lo primero que tienes que intentar es desarrollar un producto mínimamente viable para ponerlo cerca del cliente y que interactuando con el cliente de alguna forma seas capaz de contrastar tus hipótesis de trabajo para mejorar el producto o ver de qué forma ponerlo ya en el mercado. Bien, al final las empresas las montamos personas y los clientes son personas. Con lo cual el networking como esa actividad o esa técnica de conectar personas es básico cuando unas personas que crean productos o quieren vender a otras personas que los consumen. El networking es al final la base que te da bien para el emprendedor poder impulsarse en el momento que tiene algo que contar a gente así como a los clientes y a los proveedores poder contrastar tu opinión. En ese ecosistema donde unas personas le dicen a otras personas los que pueden consumir es clave. Es clave, con lo cual mi recomendación a los emprendedores es desde el momento no cero sino menos uno empiecen a participar en los foros de networking, que se empiecen a relacionar con otros emprendedores y fundamentalmente con otros clientes. Bueno, emprender yo creo que lo más difícil sin lugar a duda es vencer los miedos. Los miedos propios y los miedos sociales. Una persona que sabe hacer algo muchas veces no da el paso porque tiene miedo. Tengo un amigo que dice que siempre lo más arriesgado es no enfrentarte con tus miedos. Con lo cual a ese emprendedor yo lo que le diría es calcula, mide y arriesga. Si no arriesga lo que puede pasar es que otro arriesgue por ti y a lo mejor en tu trabajo mañana te despidan. En cambio tomando tú las riendas de tu vida realmente puedes llevar ese emprendizaje como modelo de vida hacia donde tú quieras. Un emprendedor tiene que poner desde mi punto de vista ante todo el trabajo, tiene que trabajar mucho. Emprender no es sencillo ni es glamuroso en sí mismo, hay que trabajar mucho. Segundo, tiene que ser una persona muy arriesgada pero a la vez tiene que ser una persona que temple bien. Tiene que medir esa dualidad de arriesgar a la vez que medir bien los riesgos es clave. Y luego tiene que ser una persona con una buena autoestima, tiene que creer en sí mismo. Tiene que ser una persona que enamore a los clientes pero tiene que enamorar también a sus stakeholders como nosotros decimos. Y los stakeholders de un emprendedor es tu pareja, son tus padres, son tus amigos. Tienes que crear en torno a ti una aureola de decir realmente de este vale y realmente sentirlo. Bueno, el sector medioambiental está siendo una oportunidad de nuevos negocios desde hace varios años y creo realmente que va a seguir siéndolo. El medioambiente viene muy vinculado a la legislación, lo que te lleva a tener oportunidades continuamente. Siempre le digo a los alumnos que una de las cosas que tienen que hacer es leer legislación. La legislación obliga a hacer cosas que antes no se hacían. Muchas veces las nuevas oportunidades de negocio radican en hacer cosas que antes no se hacían. Con lo cual la parte de legislación casa bien. Por otro lado, el medioambiente es como el aire que entra en una casa. No entra solo por la ventana, entra por cualquier agujero que puedas. Con lo cual el medioambiente va a permear de forma global en toda la sociedad, en toda la industria. En todas las administraciones públicas van a tener que aplicar legislación, medidas, actividades, acciones basadas en el medioambiente y en la ciencia y la tecnología que hay detrás del medioambiente. Con lo cual cualquier actividad, producto o servicio que venga a cubrir la solución o la remediación de los problemas que se van a plantear a todos estos agentes, empresas, administraciones públicas o sociedades en general son oportunidades reales de negocio.